El Valle del Cauca cumplió, se lució y se ratificó como la región deportiva de América. Durante 11 días, nuestro departamento se vistió de oro puro. Fuimos con gran éxito, anfitriones del evento deportivo para jóvenes más importante del continente. Los primeros Juegos Panamericanos Junior. Ser primeros nos hace un Valle Invencible. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Gobernación del Valle del Cauca.